Descripción del código de TCP0200 El módulo de control del motor, SM, verifica la resistencia del circuito de los inyectores y monitorea la caída de voltaje durante el funcionamiento normal. El SM activará el código P0200 cuando la resistencia o la caída de voltaje en los inyectores esté fuera de las especificaciones. Posibles soluciones del código de TCP0200 Inspeccione el inyector de combustible para verificar su correcto funcionamiento. Revise el mazo de cables para detectar posibles signos de daño o corrosión. Utilice una herramienta de escaneo para verificar la comunicación del SM. Realice una prueba de voltaje del sistema en el circuito del inyector de combustible. Posibles causas del código de TCP0200 1. Inyector de combustible defectuoso 2. Problema de cableado en el circuito del inyector de combustible 3. Falla del módulo de control del motor, SM 4. Mala conexión eléctrica en el circuito del inyector de combustible Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas.